Nos vamos a Europa, hablamos de esta crisis que tiene consecuencias dentro y fuera de la zona del euro. Afuera, por ejemplo, en Gran Bretaña, que está teniendo en este momento el ingreso a una doble recesión, la más larga de su historia en los últimos 50 años. La economía del Reino Unido cayó un 0,7% en el segundo trimestre del año y esto provocó, como decíamos, que ingresara en una doble recesión, la más larga de los últimos 50 años. Vemos allí también la situación de Alemania, que finalmente está complicada. Este país que es el mayor acreedor de las naciones agobiadas por las deudas y por las instrucciones que le da el Fondo Monetario Internacional, tampoco parece tener un buen futuro en este momento. La agencia calificadora Moody's cambió ante anoche la perspectiva de la nota de crédito alemana de positiva a negativa. Hubo una reunión también en las últimas horas entre el ministro de Finanzas alemán y el español. No trascendió qué fue lo que resolvieron, pero se habla de la posibilidad de un rescate total para España. Hace varios días que se habla, esa reunión habría tenido que ver con esta nueva cuestión. España que sigue estando agobiada por la crisis, por el ajuste, marchas en distintas ciudades que siguen dándose a lo largo y a lo ancho de ese país. También Grecia que anunció que habrá más ajustes para los jubilados y la salud sin definición todavía si saldrá o no ese país de la zona euro. Más consecuencias y cada vez más complicada la situación de la crisis en Europa.